Los agricultores de la zona de San Martín, de Tocache, en los años 80 sembraban coca y era un sembrio ilegal y la cooperación internacional los apoyó para que cambiaran de cultivos y probaron varios cultivos y cuando empezaron a sembrar cacao empezaron a tener mucho éxito con la producción y hoy por hoy están ganando premios internacionales y tienen unas ferias y la idea de invitarme a mí a Tocache era un poco para apoyar el tema de la imagen de todo lo que había pasado antes con el terrorismo y las drogas y lo que es ahora, el progreso que tienen y la tranquilidad que antes era impensable entonces me invitaron al Expo Cacao 2012 parte del contrato era hacer una canción y entonces la canción era un poco parecido al primer tema la vivencia mía, llegué y que encontré, entonces llegué y encontré que bueno que tenían récord mundial del cacao y tal